Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana, los resultados de unas elecciones cruciales para Nicaragua monopolizaron la atención de la opinión pública. Luis Ignacio Lula da Silva es el nuevo presidente de Brasil. Ahora, a sus 77 años, volverá a ocupar la presidencia a partir del primero de enero del próximo año. En cuanto presidente de la república y cidadano, continuaré cumpliendo todos los mandamientos de nuestra Constitución. ¿Qué? ¿De cuáles elecciones creían que estaba hablando? En Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva venció en segunda vuelta al presidente Jair Bolsonaro por un margen estrecho de votos. Ahora, la pregunta del millón es qué posición tomará el nuevo presidente con su viejo amigo, Daniel Ortega. ¿Se alineará con la izquierda jurásica de las dictaduras de Cuba y Venezuela? ¿O hará coro con la izquierda democrática de Gabriel Boric y Gustavo Petro? ¿O quizás se sumará al bando paño tibio de AMLO y Alberto Fernández? Tarde o temprano, todos pasan por el izquierdómetro. Pero igual, los cola de vaca ya están cabildeando para que los inviten a la fiesta. Ayer celebrábamos la victoria del presidente, por tercera vez presidente, el hermano Lula da Silva ahí en Brasil. Suerte para la compañera que Nicaragua está en el último lugar de la lista de prioridades de Lula. No, son bromas. No estamos en el último lugar de la lista. Simplemente no estamos en la lista del todo. Pero ya de plano, sí tenemos unas elecciones decisivas para Nicaragua. Estoy aquí para preguntarte a ti votar. ¿Qué? ¿De qué elecciones pensaban que estaba hablando? Este martes los estadounidenses votarán en elecciones legislativas, que pueden cambiar el balance de poder en el Congreso y el Senado. Pero claro, como el único tema en que demócratas y republicanos sí se pueden poner de acuerdo, es en las sanciones que le imponen a el comandante, su familia y sus allegados, pues, como que ahí no hay mucho suspenso. Se me está pasando algo. ¿Hay elecciones en otro país? Pero no me acuerdo en cuál. Ah, sí, en Nicaragua parece que hay elecciones municipales, pero en realidad no lo son. El FSLN ya controla 142 de las 153 alcaldías del país. Entonces la elección es decisiva solamente en 11 alcaldías, en las que además no hay competencia. El único rival de Ortega es el PLC y los demás partidos colaboracionistas. Y claro, cuando un sandinista te dice que las elecciones son solo una mueca, ¡creele! Entonces, pues, vienen las elecciones del año pasado, de los yanquis nos hacen la guerra. Bueno, ¿quieren tener competencia con nosotros en las elecciones? Dejen de hacer la guerra. No quieren. Se acabó la competencia con ustedes. ¿Quieren volver a ser competitivo y tener sus partidos, los yanquis, aquí? Dale, pues, cese en la guerra. Los Estados Unidos no compiten en las elecciones nicaragüenses. Pero siga, siga. Estemos claros, pues, la competencia electoral de este domingo es para afianzar el poder del pueblo. A confesión de parte, relevo de pruebas. Estas elecciones son tan fraudulentas que más de mil ciudadanos han denunciado aparecer en lista de candidatos sin pertenecer a ningún partido político. El líder estudiantil exiliado, Levis Rugama, compartió la noticia que su madre, sin haber militado jamás en ningún partido político, aparece como candidata a concejal del PLI en un municipio de Matagalpa. Así que creo que es oportuno aprovechar esta ocasión para aclararles que, no importa lo que diga la boleta, yo no soy candidato a vicealcalde en Chiquilistagua. No he ido a Chiquilistagua en mi vida. No se ofendan. Estoy seguro que Chiquilistagua es muy linda. Un saludo a nuestros amigos chiquilistagüenses, chiquilistaguos. Lo único que se va a decidir en estas elecciones es el tamaño de la canasta navideña que le van a dar a Lumberto Campbell, Brenda Rocha y Cairo Amador. Según la última encuesta de Sid Gallup, el 52% de los nicaragüenses decidió que no votaría en las elecciones de partido único. 9% tampoco lo haría, pero prefiere no contestar. Sobre el resto, yo tengo mi propia encuesta. Son fanáticos del FSLN. Son trabajadores estatales que van a hacer la mueca, porque si no mandan una selfie con el dedo manchado, los corren y la calle está dura. Están en el partido o sus zancuderos allegados. Ya ejercí mi derecho al voto. Voto soberano, voto libre, voto directo. Igual que centenares de miles de familias nicaragüenses lo están haciendo en los 153 municipios. El COSEP emitió un comunicado celebrando tres notas positivas sobre la situación económica del país. Pero si tomamos en cuenta que tienen a tres directivos secuestrados como presos políticos, pues el balance queda en cero. O más bien, queda en menos 220 por todos los presos políticos. No se aflijan. El COSEP solo se está adelantando al viernes negro y se le está ofreciendo al comandante con descuento. Según el Banco Central, en el tercer trimestre del año, Nicaragua recibió 870 millones de dólares en remesas. Un 63% más con relación al trimestre anterior. ¿Y de dónde vienen la mayoría de esas remesas? El imperio norteamericano. Ah, sí. El 78% de las remesas vienen de Estados Unidos. El 7% de Costa Rica y el 5% de España. Para fin de año, se calcula que Nicaragua recibirá 3 mil millones de dólares en remesas. Eso representa el 84% del presupuesto de la República. Cuando juntemos el 100% del presupuesto, nos podemos ir a refundar Nicaragua en otro lado. Avísenle a esos parientes que se van directo al Rostipollo cuando salen de Western Union. Ese palito de café se va a secar. ¿Habló con el Papa en lo que refiere a su país? Sí, lo estuve compartiendo. Era como un tema seguro participar. Él está bien informado, él conoce bien la realidad. Solamente algunos detallitos que él me preguntaba y otras adaptaba a darle mi opinión. El Cardenal Leopoldo Brenes tuvo una audiencia con el Papa Francisco. Según la arquidiócesis de Managua, Brenes le expuso la realidad de la Iglesia Católica de Nicaragua. No sabemos si fue la realidad de Monseñor René Sándigo o la realidad de Monseñor Rolando Álvarez, secuestrado por la dictadura desde hace 70 días. Pero no se preocupen, seguro que van a producir un comunicado contundente que el comandante y la compañera van a proceder a ignorar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para finalizar, el gobierno de la República Popular China, a través de su embajadora en Nicaragua, Chen Xi, entregó en el Colegio Modesto Armijo Lozano, ubicado en el Sutiaba León, instrumentos musicales para la Orquesta Sinfónica. ¡Ay, qué donación más modesta, pero bonita! Son meses desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Y en ese poco tiempo, hemos recibido estas muestras de aprecio, de cariño, de amor y de hermandad. ¿Qué le pasa a Laureano? Si así agradece por unos instrumentos musicales, imagínense cómo se va a poner si le llegan a construir el canal interoceánico. Y esperamos, a través de esta donación tan importante, continuar multiplicando este trabajo que ha venido desarrollando nuestro gobierno sandinista. Fuentes diplomáticas reportaron a la Última Mirada News que el embajador de China y Nicaragua se siente bien incómodo por la presencia constante de Laureano Ortega. Lo sigue cuando va al súper, lo sigue cuando va al baño. Y lo sigue a la hora de dormir. No lo sofoques Laureano, cuidado te sanciona China también. Exigimos la liberación de Mildred Rayo, Miguel Flores y los más de 220 presos políticos secuestrados por el régimen, así como la anulación de los juicios espurios en su contra. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.